Abrázame Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Y si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos un niño Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera Como si fuera Ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Y si tú te vas Me quedaré en silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo La sombra de tu cuerpo Y mi soledad Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Cada día más Me esperaré que vuelvas Si te vas Te seguiré querendo No quiero que te vayas Y nos siga